Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo buscar, descargar e instalar este tipo de fuentes. De ello vamos a ver tres páginas en las cuales podemos descargar las fuentes. La primera es esta de aquí. Les voy a estar dejando los links en la cajita de descripción. La segunda es esta. Y la tercera es esta de aquí. Entonces para descargar lo que debemos hacer es buscar esa letra, esa fuente que más nos haya gustado. Acá podemos encontrar una categorización que nos puede ayudar a buscar las fuentes. Vamos a buscar una fuente para descargar. Vamos a descargar esta de acá. Vamos al botón de descarga. Y por aquí está. Ahora, siempre se nos va a descargar un archivo comprimido y debemos extraer el archivo que tenga la extensión tttf. Extraemos y luego abrimos ese archivo y presionamos el botón instalar. Y listo. Ya podemos ir a buscar esa fuente en Word. Y de la misma manera vamos a seguir descargando las fuentes que nos gusten. Lo mismo se hace en esta página que también está categorizada. Y lo mismo vamos a ir al botón de descarga y va a ser el mismo procedimiento. Igual que en esta página. Vamos a ir al botón azul. Y pues es el mismo proceso. Eso sería todo por hoy. No olvides suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video.